Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa como camarón Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Oye, yo soy un tío atractivo, sensible, cariñoso Vos ves a cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice ¿Dónde has estado? Te me tenías preocupada Bueno, pues no te preocupes más, que ya está aquí tu cocinero Te quiero un montón, aunque no te lo diga todos los días Muchísimo ¿De verdad? ¿Tanto? De un espejo, esparcidos por el suelo Después fuimos a cenar a un seteo de cinco estrellas Y abrimos una botella de Rioja del 67 Can había probado, bebimos, bebimos Está tratando de seducirme Pero bueno, ¿qué coño te pasa? ¿A qué vienen esas preguntitas? No se da cuenta que no me interesa Que lo que diga, lo que haga, lo conozco bien Yo solo quería ser amable contigo A lo mejor invitarte a tomar una copa o a salir a bailar Pero tranquila que ya lo he pillado, ¿eh? Todo lo tuyo ya lo mismo Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo por besar su piel ¡Suscríbete al canal!